Casi matan a Jafet David por robarlo. El cantante Vallenato y su dupla Bebo de la Oz recibieron varios impactos de bala mientras se dirigían a una presentación. A la altura del corregimiento de la junta, en La Guajira, los artistas fueron interceptados en un intento de atraco del cual sufrieron lesiones en piernas, manos y brazos. Neki Jam se retira de la música con un video de sus grandes momentos. El reguetonero se despide de la industria musical, así lo dio a conocer en sus redes sociales. Mi gente pronto me retiro pero este es mi legado, motivación y superación, coming soon. Mi última gira global y mi último álbum los amo, apostilló Neki. La mamá de Shakira no está hospitalizada. La repentina visita de la cantante a Barranquilla despertó varios rumores que envolvieron la salud de Nidia Ripoll. Tras el impacto mediático de la situación, el representante de Shakira salió a desmentir que su visita se deba a problemas de salud de sus padres. La banda del Cinco sufre accidente. A través de sus redes sociales, la reconocida agrupación de Vallenato compartió que el vehículo en el que se desplazaban chocó contra una vaca. Este recibió todo el impacto permitiendo que los integrantes cumplieran con una presentación en Barrancas, Guajira. Arrestan a Tecachi por golpear a Yailin, tras el señalamiento de la supuesta agresión a la dominicana y a su productor. La cantante salió a desmentir dicha agresión. No obstante, las autoridades estadounidenses arrestaron al intérprete por la presunta agresión a Damon Law Mafia y las supuestas amenazas a la familia del productor.